Por amor Por amor cruzas las metas sin mirar atrás Por amor resaltas todo sin condición Por amor dices si puedo aunque no pueda Por amor fue que Jesús se entregó por ti Por amor lo cumplí todo sin decir que no Sus espaldas latigaron, sus costados traspasaron Por amor no bajó de la cruz Por amor fue que Jesús se entregó por ti Por amor lo cumplí todo sin decir que no Sus espaldas latigaron, sus costados traspasaron Por amor no bajó de la cruz Así es el amor vencedor al fin Y para mi hermano en Cabima, José Cedeño, su esposa y sus hijos Dios bendiga esta hermosa familia Y el programa para mis hermanos Breni, Cubán y Alejandro Bendecido Bendecido Por amor no bajó de la cruz Por amor lo vencedor a la cruz Por amor lo vencedor a la cruz Por amor vas a la cima sin desmayar Por amor sufres mil veces pero vencerás Por amor es lo imposible como Dios lo ve Por amor lo feo y bello como Dios lo ve Por amor no bajó de la cruz Por amor lo cumplí todo sin decir que no Sus espaldas latigaron, sus costados traspasaron Por amor no bajó de la cruz Por amor fue que Jesús se entregó por ti Por amor lo cumplí todo sin desmayar Por amor lo cumplí todo sin decir que no Sus espaldas latigaron, sus costados traspasaron Por amor no bajó de la cruz Así es el amor vencedor al fin Dios lo demostró venciendo en la cruz Así es el amor vencedor al fin Dios lo demostró venciendo en la cruz Todo por amor Así es el amor vencedor al fin Así es el amor vencedor al fin Dios lo demostró venciendo en la cruz Así es el amor vencedor al fin Así es el amor vencedor al fin Gracias.